Y el gobierno argentino enfrentará un reto de seguridad de cara a la cumbre de los 20 países más poderosos del mundo que se celebrará este viernes en Buenos Aires. Las autoridades desplegaron más de 22 mil efectivos para resguardar la seguridad en las calles. La experiencia de Hamburgo en 2017 con los graves incidentes en las protestas contra el G20 le sirvió a Argentina para saber qué imagen tiene que Buenos Aires dé al mundo y su éxito dependerá en gran medida de la seguridad del evento. En relación a acontecimientos que han sucedido en otras partes del mundo bueno, déjennos a nosotros tener nuestra experiencia y no compararnos de antemano con otras reuniones. Sucede que la experiencia argentina de los últimos tiempos en eventos menores a un G20 no es muy distinta a lo que tuvo Alemania en 2017. El sábado pasado no se pudo jugar el partido final de la Copa Libertadores porque hinchas de River Plate atacaron el micro que llevaban jugadores de Boca Juniors o hace poco más de un mes volaron cascotes y gases lacrimógenos en la plaza del Congreso mientras se debatía la ley de presupuesto. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar si existe violencia van a ser decisiones inmediatas porque no lo vamos a permitir. De esa manera, la ministra Patricia Bullrich anticipó cómo será el operativo de blindaje de la ciudad durante la cumbre de líderes del G20. Tener a Buenos Aires con poca gente y un accionar rápido de la policía son las dos ideas que destacó de este operativo en el que se invirtieron al menos 43 millones de dólares y en el que intervendrán 22.700 agentes de seguridad entre los cuales habrá francotiradores en sectores clave. Y dentro de los 43 millones invertidos en defensa y seguridad, Argentina incorporó camiones hidrantes, motos de custodia presidencial, detectores de explosivos, pistolas semiautomáticas de calibre 9 milímetros, uniformes ignífugos, furgones y bloqueadores telefónicos. Habrá 12 kilómetros de calles y avenidas cortadas al tránsito producto de las seis zonas restringidas en las que se encuentra, por ejemplo, el centro de convenciones donde estarán los líderes, el Teatro Colón y el Obelisco, entre otros lugares significativos.